La creatividad es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que estamos bombardeados de información. Nuestra capacidad de atención es cada vez más limitada porque cada vez tenemos más influjo de información. Me parece que poder sacarnos de nuestro contexto, poder mostrarnos algo con otra luz o algo de manera diferente o poder usar una expresión de un medio totalmente distinto para poner de manifiesto un mensaje con contenido social creo que es muy importante.